En las últimas sesiones los movimientos del cruz están siendo bastante predecibles. Existe una zona de soporte intermedia de corto plazo en los 1,35-74. En la medida en que no se perfore dicho nivel, no se puede descartar una nueva visita a la zona de resistencia de los 1,37. Ahora bien, por debajo del 1,35-74 se podría decir que quedaría las puertas abiertas a un movimiento hacia la zona de control, en este caso soporte del 1,35-01. Por debajo del 1,35-01 sí que tendríamos una nueva señal de debilidad en el euro.